Un domingo estando errando se encontraron dos mancedos Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de oro Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un guión No voy a sacar la espada y le traspas el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Montes de tierra y el sol, la vida te han de quitar Lo que le encargo a mi padre es que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trilla el ganado Con una mano de juera y un papel sobredorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio Ahí se los dejo a los probes Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone Bajaron el toro prieto que nunca lo había mojado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado Ya con esta y me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo desobediente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!